Hola muy buenas, como a todos chavales, aquí está Poliori comentándoos un gameplay más del Call of Duty Ghost Y hoy os traigo una partida bastante buena de dominio, parece que no es tan buena por la puntuación que os voy a decir, pero en realidad sí Es una partida que hago en total 37 bajas y solo 3 muertes, incluso podría haber sido 2 muertes, pero bueno Es una partida en la que, como veréis en el título, lo llamo un poco seguramente como 14, mi número maldito ¿Y por qué digo eso? Porque en esta partida hago 2 rachas largas de Ken, que son 14 bajas, que bueno, está bien, a ver, está dentro de lo que cabe, está muy bien Y me quedo las 2 rachas a 14, o sea, consigo 14 bajas las 2, si no me equivoco, si no he contado mal Entonces, bueno, me dio un poco de rabia porque dije, bueno, a la primera no lo consigo, menuda caca, que incluso ya tenía el paquete de ayuda y todo Y decidí sacarlo, y de todas maneras, yo cuando saqué las 14 bajas y me mató, me dije, jo, pero bueno, seguramente ya es difícil conseguirlo Pero no, volví a seguir otra buena racha, pero me mataron, ahora mismo no recuerdo como fueron ninguna de las 2 ocasiones No me acuerdo si tuve mala suerte, etcétera, pero bueno, es un gameplay con la AK-12 en el mapa de Octane Que es un mapa que me suele gustar bastante, sobre todo he comprobado que la gente que se saca buenas partidas en este mapa Lo hace si no se mueve mucho Yo, me parece que la mejor forma de sacarse una buena racha, aunque es bastante sucio, es estando subiéndose Bueno, sabéis que tenéis la zona del centro, digamos, y esto luego, bueno, como al que le apetezca hacerlo, pero es un poco sucio Pero bueno, no es entretenido para gameplay, por eso las partidas, bueno, creo que solamente hice una partida que la hice de esa manera Y por lo tanto no la subí, es exactamente hacerlo, bueno, lo que voy a hacer ahora no, o puede que sí No, es subir, mira, donde estaba ahora, subir arriba, al tejado, ahí arriba, veis que hay unas escaleras En realidad, bueno, hay unas escaleras ahí y también otras escaleras en otro sitio Por lo tanto, subiendo ahí arriba, que es un tejado, pues bueno, tienes bastantes coberturas y tal Y si no te sube ningún enemigo, te puedes hacer una racha bastante bonita Solo que es eso, sucia, porque no te mueves del sitio y es básicamente campear Eh, quien quiera decir, bueno, aquí fijaos el pegazo de tiro que me pegaron Y me lo esquivé, no sé ni como, bueno, lo que digo yo de me lo esquivé Me dieron, pero no me mataron, madre mía, que pelatico que estoy hoy Y eso, por ejemplo, yo me acuerdo que jugando con el francotirador Con un francotirador, me saqué ahí una partida de 59-6 Pero no la voy a subir, ¿por qué eso? Porque de las 3 o 4 primeras bajas iba malis, iba súper mal Y por eso dije, bueno, me pongo esto y me pongo aquí un poco sucio y tal Y mira, fijaos, aquí ya llevo 10 en mi racha especialista Eh, dije, esto es un poco, me están tocando las narices, me voy a hacer el sucio ahí arriba Y fijaos, me hice el sucio que me saqué al final dos helicópteros de apoyo De esos de 12 bajas que me mataron un puñado Por lo tanto, la verdad es que es bastante sucio Pero bueno, si quieres sacarte tus bajitas, pues ahí es un consejo Pero a mí me tocan mucho las narices, o sea, es que me tocan las narices Que estoy yo paseando por aquí y de repente se me asume el gorrino típico de ahí arriba Que es básicamente el truco que os estaba comentando yo Y te mate Pero bueno, fijaos, aquí ya voy por la 11 baja Aquí voy por la 12, este que le pillo justo en el cuchillo de la espalda Y yo es que no sabía realmente qué hacer O sea, es que yo, os digo, están en el otro lado Pero es que tampoco puedo ir a lo loco Porque ya sería arriesgarme de más ir por el centro Por lo tanto, lo que intentaba era bordear Como estoy haciendo aquí, fijaos, yo que nunca me meto por aquí Por esta zona de la derecha, voy y lo hago Y eso, fijaos, creo que me mataron aquí Si es posible que me maten aquí, que justo me asomo Voy a disparar, pero pum, va, mato al siguiente Y luego justo pum, aparece uno aquí de la nada Y me mata Y me dio rabia Y ahora, bueno, fijaos, tampoco es que lo haya hecho mal Si no es que simplemente no me lo esperaba Y justo, pues, él ya sabía que yo estaba ahí Ya que me había cargado sus compañeros, por lo tanto no podía hacer nada Pero bueno, y la siguiente La siguiente vez que me van a matar, la verdad, me acuerdo bastante bien Y un asco Un asco de mala suerte que yo me confundí Pero me confundí y tenía mil razones para confundirme Porque es que Estaba un poco, fue mala suerte también O sea, fue un poco mala suerte De la manera en que leí el radar Si no me equivoco Fallo, o sea, muero Porque no leí bien el radar Y pensaba que el enemigo estaba en una posición Y en verdad estaba en otra Y por lo tanto me mataron Pero bueno, por eso siempre yo digo Que es muy imprescindible saber utilizar bien el radar Mirarlo cada segundo O sea, yo es que si Cuando, bueno Yo he hecho a lo largo de YouTube Un montón de lives 2.0 Pero, pero ahora no los hago Porque me va muy, muy mal Y aquí me dio un asco, tío Y fui a recoger el maletín Se ve que no lo toque bien o algo Y luego cuando me voy a acercar otra vez a por él Justo me desaparece en el instante Cuando lo voy a coger Y aquí yo, este me apareció delante de la cara Porque yo estaba esperando a que se somase el de la ventanita Y eso Lo del radar, lo que os digo O sea, si yo me hiciese live 2.0 Veréis que cada 3, 4, 5 segundos Mis ojos, chum O sea, una, una centésima no Pero ni medio segundo Chum, se desvían un momento al radar Y con ese vistazo rápido Que le echas ahí, pim, pim Así rápido al minimapa Ya tienes las posiciones localizadas del enemigo O sea, con verlo un segundo rápido Ya te acostumbras Y sobre todo si le haces una cosa de rutina Que es básicamente pues eso Pero yo no lo hago por queriendo Lo hago realmente porque Que sale así Y veis, es una partida que muero poco Voy 20-1, fijaos O 23-1 O sea, 23-1 Pero, pero Ganamos rápido Ganamos rápido Como veis ahora, por ejemplo Tenemos los 3 puntos de dominio conquistados Ahora nos van a quitar este Pero bueno O sea, es que vamos 125 a 50 O sea, la paliza que le estábamos dando Era bastante grande Y eso quiere decir Que es una partida que eso Que no os esperéis tantas bajas Pero Tonesis yo creo que es una partida bastante bien Que espero que la recibáis Como siempre con un like que os pido Por favor 150 estaría maravillosamente perfecto Así que gracias a todos vosotros Por hacerlo Y seguir viendo el vídeo Y en otro gameplay Tengo pensado hablar De cuál es para mí Y al final la mejor combinación De rachas de especialista Porque quizás también sé Que eso os puede venir interesante Y puede ser un truco bastante importante Y como veis Desde hace cuando Yo, bueno Me venía aquí un poco Para vigilar el mapeita Y digo A ver si veo un poquito De bichos por aquí Que no Pues nada Pues voy para abajo Y otra vez a por ellos Porque si no salen Pero bueno La verdad es que aquí Los teníamos un poco controlados No estaban jugando con amigos Si no me equivoco Pero más o menos Si que los teníamos un poco controlados Su respawn Aquí es la parte que me matan Si no lo habéis entendido Ahora os los voy a explicar Mirar Echar para atrás Echar para atrás Y mirar el minimapa Si os fijáis En el minimapa En vez de ser puntitos Ya son flechas ¿Por qué son flechas? Porque tenemos 3 sadcoms O sea Teníamos 3 sadcoms aliados Eso quiere decir Que el radar se mejora Y por lo tanto Yo no simplemente Te muestro el circulito Sino que una flechita Enseñando a donde A donde están apuntando Entonces si os fijáis Yo antes de salir Veo que hay una flechita Que está avanzando Y dije Me cache la mar Esta flechita Voy a pillarla ahora Cuando salga Entonces Resulta Que el que pasó delante de mi cara Que le disparo Y ahora mismo no Lo acabo de ver Pero ahora mismo no recuerdo Si lo llevo a matar Al que disparo No era el que me señalaba En el minimapa Al que disparo Se ve que tenía la ventaja esta Que no te ven en el radar Y por lo tanto No me lo señalaron en el minimapa Porque Justo cuando Voy a salir Vuelve a actualizarse el radar Y resulta que la flechita Aún no había pasado Por delante de la puerta Por lo tanto La flechita Era el que me mató Y no el que yo pensaba Que pasó corriendo Por eso me Me supo Tuve un poco de mala suerte Bueno aquí Tiramos de chucho Tiramos de enemigo Y tiramos ahora de SMA Eso Por eso me dio un poco de rabia Porque me Fue ahí una casualidad De que justo pasa uno Que tiene el radar Y el que estaba Que aún no había pasado por la puerta Justo va Me detecta y me mata Y me detecta ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque pego tiros Y los tiros se ven Pero bueno chavales Espero que el gameplay Lo hayáis disfrutado Me quedan dos bajuelas De nada Así que muchísimas gracias Por todo Es un gameplay bastante rápido Ya veis O sea vamos a pegarnos Vamos a pegarnos una paliza De doscientos a setenta puntos Otra vez los tres puntos De respawn Y aún así el gameplay Ha durado ocho minutos Y con la paliza Que les hemos dado En dominio Pero bueno Pronto más gameplay Y tengo que grabar Los directos Porque todavía no he tenido Oportunidad de grabar Más Road to Chuck Norris Que son muy divertidos Y yo me los paso muy bien Con ellos Y seguiré jugando Con mi personaje Rodolfo Y mejorándolo Y trayendo más gameplay Con armas más exóticas Así que muchísimas gracias Like, favoritos, ya